Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, espero que estés bien a gustito viendo este vídeo. Una chaqueta de moto de cuero es perfecta si eres un motor de custom o amante de las motos que hace Razer, que tan de moda se han puesto en los últimos años, ¿verdad? Pero aquí viene una gran pregunta, oye, ¿una chaqueta de moto de piel puede ser impermeable? Pues la respuesta es que sí, un ejemplo de esto, la cazadora de cuero Vice City Le Mans 2, perfecta para ir con estilo y adaptarte pues a cualquier condición climatológica. ¿Qué características más tiene? Te lo contamos. Bueno, Vice City, por si no lo conoces, es una marca de equipamiento con estilo, ¿eh? Si la desconoces, pues es una empresa, una marca española con un marcado diseño clásico, con todo el equipamiento que fabrica, en guantes, en chaquetas, en pantalones, en cascos y todo ello pues lo vemos reflejado en esta chaqueta de moto Vice City Le Mans 2. Ya ves, ¿eh? Qué corte más clásico. Se trata de una cazadora de moto con estilo muy clásico, como digo, fabricada en piel bobina de primera calidad, pero sin renunciar a comodidades actuales como, atención, el forro térmico, ¿eh? Desmontable que lo tengo aquí o la membrana 100% impermeable y transpirable y pora que incluye. Es decir, apúntate esto, es una chaqueta de moto de piel que puedes usar la gran mayoría del año, ¿eh? Además, un detalle que puedes valorar, pues, si quieres usar el forro térmico, aparte, también lo puedes usar, ¿eh? Toda chaqueta de moto tiene que tener unas protecciones de garantías y esta chaqueta Vice City, pues, no podía ser de otra manera. Puedes ir con un pincel, pero siempre tienes que ir con las máximas garantías de seguridad. Bueno, pues bien, vamos al lío, ¿eh? Esta chaqueta tiene protectores extraíbles Flexi Shock en hombros y en codos nivel 2. Ya sabes que es la máxima protección en una chaqueta de moto para calle y además, si quieres ampliar esta protección, que sepas que puedes incluirle un protector dorsal, ¿eh? Así que, en cuanto a protecciones, estamos cubiertos. Respecto a la comodidad, una chaqueta de piel generalmente tiene que ir adaptándose a tu cuerpo, ¿eh? Es posible que durante las primeras salidas vayas un poquito más rígido. Debe ir ablandándose, entre comillas, ¿eh? Para que me entiendas. Pues bien, en esta Le Mans 2 no pasa esto, ya que se trata de una chaqueta, pues, muy cómoda, ¿eh? Encontramos inserciones elásticas, tanto en codos como en la parte trasera, ubicadas perfectamente para tener una gran libertad de movimientos encima de la moto y eso nos gusta, ¿eh? Y además, pues, los puños, tanto los puños como la cintura son regulables, ¿eh? Para, nos va a ayudar a un mejor ajuste. Y finalmente, tiene, pues, cuatro bolsillos exteriores, dos interiores y una cosa que me encanta, que es el cierre este imantado. Mira, ¿eh? Súper cómodo. Oye, qué detallito la gente de Vice City. Esta chaqueta Vice City Le Mans 2 es una chaqueta de moto de piel, ya ves, súper cómoda, muy versátil también, con un diseño perfecto, pues, si te gusta lo clásico, si tienes una moto Cafe Racer, pero si también no quieres renunciar, pues, a la comodidad, ¿eh? A cositas actuales, como el forro desmontable, la membrana y pora impermeable. La tienes disponible en dos colores distintos, en este marrón y completamente en negro, así que ya sabes que tienes estas dos opciones. Te dejamos un link en la descripción con el precio de la disponibilidad, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha molado este vídeo, oye, no está de más, que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocar, pues, vaya creciendo día tras día. Claro que sí. Hasta la próxima.